¡Gekko's Garage! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Qué sucede? ¿Tu manguera no funciona? ¡Echemos un vistazo! No te preocupes, Fiona. Enseguida lo solucionaremos. Buscaré mi mejor llave inglesa. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aaah! ¿Qué? Hmm... Mecánicos, ayúdenme, por favor. ¿Estás bien, Amarillo? Muy bien, ya está todo arreglado. Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!